Contra Tiempo Todo el rock del 80 y 90 Aquí, por Frecuencia Patagonia Los días más relajados de la semana Frecuencia Patagonia 99.3 Conéctate a la música porque estás en el fin de semana Perfecto Muchas gracias por la información, querido compañero Juan Cerramos el fútbol y se viene el boxeo Muy bien, sí Una noticia un poco llamativa, ¿no? El boxeador filipino Manny Pacquiao Confesó que ha iniciado conversaciones con el peleador irlandés Nada más y nada menos que Conor McGregor Para una eventual pelea en abril del próximo año Cuando se tome un respiro de sus obligaciones políticas Sería la segunda experiencia de estrella de las artes marciales mixtas O MMA Tras su combate ante Floyd Mayweather Si podemos negociarlo, no hay problema Está bien por parte de los dos Afirmó Pacquiao Sobre el potencial choque ante McGregor Que en agosto pasado perdió ante Mayweather Justamente El pugil norteamericano hizo unas polémicas y declaraciones Esta semana sobre aquel enfrentamiento que levantó una gran polvareda Pacquiao Que está a punto de cumplir 39 años Perdió su título peso welter De la Organización Mundial de Boxeo En julio ante el australiano Chef Hong Desde entonces ha vuelto a priorizar su trayectoria en política Que comenzó el año pasado cuando fue electo para el Senado de Filipinas McGregor No ha vuelto a la UFC Desde que perdió ante Mayweather Por no cauténico Ante el décimo asalto De la pelea Que protagonizaron hasta el pasado 26 de agosto en Las Vegas El luchador llandés Se convirtió en una leyenda del MMA Donde ganó títulos en las categorías Y lo ganó la posibilidad de pelear ante Mayweather En eventos millonarios Pacquiao Que ganó 8 títulos mundiales en diferentes categorías También perdió ante Mayweather En decepcionante pelea Que tuvo lugar en 2015 en Las Vegas Otra vez McGregor Al fin de boxeo Otra vez facturando Sí, después es que se haya visto ante Mayweather Que a pesar que es un gran peleador Luchador en la jaula De que las técnicas de boxeo no las maneja bien O sea, creo que se ha notado en algunos golpes Sobre todo cuando estaba cuerpo a cuerpo con Mayweather Y bueno, en este tiempo esperemos que mejore Que podamos ver una pelea buenísima Mientras nos quedamos un poco sin tiempo No voy apurando la marcha ¿No tenemos un par de saludos acá?